Música 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 lo que pasa es que el diablo, el diablo no para, los demonios no paran, pero el cristiano no para sus manos, ¿cómo es posible eso? A ver si estoy en 5 minutos sin la música 5 minutos Ven, 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 ven Ven el alma, ven el alma al señor Ven el alma al señor Ven el alma al señor hoy tú lo metiste al costo hoy tú lo metiste al costo hoy tú le metiste a la revolución los dientes y los judíos y 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